Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ni más ni menos que ya hoy es primero de febrero. De verdad, con mucho cariño y de manera sincera, les deseo que sea un mes exitoso y sobre todo de mucho, mucho, mucho trabajo. Quiero hacerles una cordial invitación para que visiten nuestra página en redes sociales de Facebook. Ahí viene ya una cartelera donde te estamos mencionando todas las actividades que vamos a tener a lo largo de este mes. Y ni más ni menos que comenzamos mañana, 2 de febrero, con una saga con el cine tan maravilloso que se vino a realizar aquí, ni más ni menos que en nuestra cabecera municipal. Mañana comenzamos con la película Nazarín. No te la puedes perder aquí frente a la esplanada del reloj municipal a partir de las 6.30. El próximo sábado 3 de febrero, recuerda, un baile tradicional dentro de la esplanada del barrio de Veracruz. Ahí estaremos todos listos para divertirnos. Y pues continuamos ni más ni menos que el lunes con ese desfile conmemorativo de nuestra constitución política de los Estados Unidos de México. Así es que es algo que debemos tener siempre presentes y poner en alto. Y quiero decirles que ha sido un logro también muy importante que ya tenemos fecha para la tan esperada inauguración de la cancha de fútbol 7. Te espero el miércoles 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana y quien viene con todo el ánimo y el entusiasmo para acompañarnos, nuestro señor gobernador Cuauhtémoc Blanco, para que junto con todos ustedes hagamos el corte inaugural de esa cancha. Y no se olviden, tenemos bodas gratuitas. Así es que a todos ustedes que quieran aprovechar esta oportunidad, los esperamos. Ya estamos recibiendo su documentación, pero algo también muy importante. Concurso de talentos. ¿Te quieres ganar una moto? Ven, concursa. Trae a tu familia, trae a tus amigos y que te den muchos likes. Aquí te esperamos. ¿Dónde? En Jonacatepec de Leandro Valle. Muchísimas gracias y un saludo. Su servidora Brenda Guerra Balaguez. Su servidora Brenda Guerra Balaguez. Su servidora Brenda Guerra Balaguez.